De su cuenta, de su cuenta La petición que hiciera el periodista Ramón Tolentino al presidente de la República Luis Abinader ha llamado la atención ¿Cuál fue la petición que hizo? La petición que hiciera Tolentino está aquí y dice que el reconocido y controversial periodista Ramón Tolentino ha solicitado públicamente al presidente de la República Dominicana Luis Abinader ser nombrado en un cargo honorífico vinculado a una institución independiente del Ministerio de Defensa o la Policía Nacional A través de su cuenta de Instagram Tolentino expresó Por esta vía le pido al presidente de la República Luis Abinader que en los decretos que están saliendo me ponga a disposición para un cargo público pero honorífico o sea sin cobro económico El comunicador conocido por su trabajo en el programa Sonos Radio y a la clara propone la creación de un equipo especializado compuesto por hombres y mujeres capacitados incluyendo cadetes y tácticos para combatir la delincuencia y la violencia que aquejan al país Además Tolentino enfatizó que en esta situación que esta institución deberá tener la facilidad de actuar de manera independiente aunque adscrita al Ministerio de Defensa o la Policía Nacional con el fin de fortalecer las labores de seguridad pública Bueno Mira, aquí está sucediendo un elemento que llama la atención y es que cualquier persona se cree con la capacidad con las condiciones para asumir responsabilidades de ejercicio público Esto es muy serio Esto no es un chernaje Esto no es redes sociales Esto no es el bochinche de que todos los días aparece una gente creando situaciones para llamar la atención Las cosas de Estado se respetan en toda parte del mundo Y cuando usted va a hacer un planteamiento de ese tipo no hay necesidad de propagarlo en términos públicos sino que usted se las gestiones a través de los canales que usted entienda de forma discreta sin aparatosidad sin show sin este chernaje repito de que actúa para las redes sociales y todo ese álbum bochinche y toda esa cosa Yo no descarto las buenas intenciones que él pueda tener No, vamos a decir pero creo que no es el correcto el procedimiento de hacer un planteamiento público en esa dirección Eso es lo que yo entiendo Pero que él es una figura pública y si lo tiene que hacer público ¿Por dónde lo va a hacer? No, no, no No hay que hacerlo público Además, Tolentino está haciendo mejor trabajo aquí que la fiscalía Eso no es verdad Claro que sí Eso no es verdad Tolentino es un personaje de estos tiempos que respetamos lo que proyecta y lo que hace pero cada cosa en su lugar Hay muchísimos casos aquí que no se hubieran resuelto y que ni siquiera hubiese salido la luz pública Si te lo entiendo no lo dice Y eso que tenemos una fiscalía de redes sociales porque la fiscalía aquí No, eso lo está diciendo tú Eso no es verdad No, no, no La cosa hay que respetar las instituciones del Estado Y él está respetando Hay un llamado al presidente de la República que es el mandatario el que tiene el poder para hacerlo Pero aquí domingo la fiscalía hace un allanamiento a las 4 de la mañana y dice que se filtran los videos del allanamiento a las 4 de la mañana ya a las 6 de la mañana los tienen los periodistas ¿Y cómo se filtran esos videos? Si tú tienes gente de la fiscalía y de la policía adscrita a la fiscalía que son los que graban ¿Cómo se filtran? Alguien lo filtró pero fue de adentro que lo filtraron y la fiscal del distrito no dice nada ni el procurador ¿Y qué importa que proyecten ese tipo de cosas? Eso no se puede porque es un allanamiento ¿Cómo que no se puede? Eso es secreto ¿Hay una acción delincuencial? No, delincuencial no Si ustedes hacen un allanamiento es un allanamiento usted no es juez usted no puede decir que son delincuentes Entonces yo te digo a ti que aquí hay una fiscalía de las redes sociales No, no, no figureando todos los días A mí me tienen harto las redes sociales de este país No estoy harto de eso Porque se hace un uso inadecuado y hacen daño ahí a través de ese medio ¿Tú sabes lo que pasa? Que él se mete ahí e investiga investigando se ha dado cuenta de que hay cosas que no funcionan que si hubiera gente como él ahí y un grupo elegido por el presidente tal vez Pero que el Estado tiene instituciones para dirigirse Pero no lo hacen ¿Cómo que no lo hacen? No lo hacen Domingo, no lo hacen La fiscalía del distrito la Procuraduría de la República la Suprema Corte de Justicia Domingo, pero aquí Tolentino ha presentado casos donde el área donde se hace el área donde se hace un crimen La zona del delito no me acuerdo cómo se llama eso científicamente Está viciada y está pisada y todo el mundo la pisa y le pasan por arriba y todas esas pruebas ya no sirven porque no se acercó y ha ido la policía ha ido la fiscalía y ya y no se acercó entonces donde hubo un asesinato ahí puede haber pruebas de quién lo mató a esa persona y eso está pisado y la gente va y mira entonces esa vaina no sirve Lo que está planteando es que a Tolentino le nombre fiscal del distrito No fiscal Él tiene la capacidad tiene la visión para eso tiene la preparación Pero sí puede decir decir que como él ha visto tantas cosas ya que estaba brumado Pero yo he visto miles de vainas también Ah pero por eso mismo te digo que a ti también te pueden dar un cargo bueno A mí no me interesa el Estado A mí me regalan la presidencia de la República a mí no me interesa No la presidencia no Yo ni paso por ahí Para que lo sepas Pero tú dices que él no lo puede hacer que es un chernaje lo que pasa es que él es una figura pública y es públicamente que lo quiere decir Sí pero lo hace con un sentido de buscar view y de estar vigente y de bochinche y de la vaina esta que me tiene harto a mí Tal vez le está doliendo ya lo que él ha visto Yo mira todos sabemos Tolentino es un colaborador de la policía ¿Él es miembro de la policía? No 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 Un colaborador ¿De qué forma se colabora? Él tiene un grupo de gente que le da informaciones de cosas puntuales Tolentino se dirige y Tolentino disculpa lo voy a tirar para adelante Tolentino debe estar por lo menos mínimo tres veces a la semana en el palacio de la policía ¿Y por qué? Porque lo integren oficialmente Que lo nombren Pero óyeme ahora Tolentino consigue casos muy importantes informaciones que la policía no tiene y él trata de que se llegue Ah pero espérate el estado dominicano descansa en un Tolentino No La seguridad del estado nacional No no Pero tú puedes ayudar Este país hay que cerrarlo Vamos a estar claros No No que descansa sino que Domingo por ejemplo Si él tiene información que la policía Pero aquí todo el mundo tiene información Yo tengo información Ah porque trabaja en la policía y tiene información Bueno pues ya trabaja Porque Tolentino se la lleva Claro Hay casos que se hubieran caído Te quedaste callado ¿Eh? Quisiste defenderlo más no pudiste Hay casos que se hubieran caído si Tolentino no le cae arriba ¿Por qué? Puede ser que hay mucho trabajo Pero ¿qué le es él? ¿Cuál es la función de él? Que él es periodista Periodista Pero aquí hay 200 periodistas Que no hacen nada Cobrando cheques No eso no es verdad Eso no es verdad Tolentino Aquí hay un periodismo serio en este país Tolentino también cobra pero no justifica Exacto ¿Entiendes? Dos presos Mayella Fulanito Fulanito Zapato ¿Entiendes? Óyeme Si hubiesen más periodistas comunicadores y programas como 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 esto no es radio que tiene Tolentino hubiesen más casos resueltos Este país Oye Sebastián Este país se arregla con 5 Tolentinos ¿Con qué? Claro que sí No, no Pero espérate Es una insolencia y una falta de respeto plantear eso en esa perspectiva Cuando tenemos un estado organizado Si tú quieres Donde las instituciones tienen que funcionar La Policía Nacional El DNI El J2 El HP El D1 Tú puedes quitar la policía Los bomberos La Cruz Roja La Defensa Civil La Guardia Con 5 Tolentinos Domingo Hacen falta Los Pérez y Pérez El Rival Seiga Domingo Jiménez 2024 estamos Oye Domingo A mí lo que no me gustaría que Tolentino esté en en las fuerzas castrenses Integrado Oye porque no me gustaría ¿Por qué? Porque aunque él es un periodista independiente y no tiene que ver con gente por lo menos esa parte que vemos Periodista de Rafael Herrera de Germán Emilio Pero está bien De Ramé Gómez Pepín De Don Mario Álvarez Dugas Y hacían esas denuncias De una parte de otro piñeiro De esa gente Y hacían esas denuncias Nelson Sánchez Eulario Almonte Rubiera Esos eran periodistas Sandy Sandy Oye Sabay Sandy Sandy Así que es Año De la vida Vamos Sandy Sandy De la vida